¿Por qué en este torneo estás rapeando sin ánimo? Porque escucho tu contenido básico Y te conozco porque eres mi amigo y sé que tu final contra mí será tráfico ¿Por qué rapeas aburrido? Es como tú dentro del sonido Es como tu recorrido Es como tu carrera pausando tu carrera en el colectivo No respondiste ¿Por qué rapeas aburrido? Quiero rapear así, oye metido ¿Quieres que te siga respondiendo o ya te diste cuenta que estás preguntando o acabas perdiendo? ¿Por qué rapeas aburrido y gritando? Porque yo mismo soy quien mando ¿Por qué rapeas en doble sentido? Eso tú mismo te lo estás contestando Dime por qué te crees mandón ¿Mandón? Porque obviamente aquí mando yo Antes mandabas tú Pero se acabaron tus sueños de ir a la Red Bull ¿Los míos? ¿O sea tú? O sea yo, huevón, no tienen ni actitud Porque ahorita es ciclo El que se demora cuatro patrones pa' tirar un punch ¿Para ti qué es un punch? Un punch, lo que sacaste aquí tú Entrenando Pero este peso de ritmo ni siquiera lo estás soportando Ahora pregunta cuando en verte y responde cinco Dale, 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 dale Y cero, sed, tres, dos, uno ¿Ahora así vas a admitirte que no te brindó una mano? No, aunque sea mi hermano Yo gano porque quiero Gano porque ciclo Gano por mérito No gano por nepotismo Pero dejaste de ganar cuando él te dejó de dar la mano No, no la hagas de gusano, no la hagas de gusano asquerosa Que a un halcón no le aplicas ese efecto mariposa Mano, mi conversación es con los jurados Eres un fetarado, a la firme que no tienes práctica Pregunta lastimando, no preguntes dando lástima No sería ironía que dejes de campeonar cuando llego el disco No hermano, gano cuando quiero y estoy listo Y voy a improvisar, no grabarme un disco Porque yo cuando rapeo termino invicto Que se siente ya no ser representante Soy exponente de ahora en adelante y eso es diferente Lo entendiste retrasado, soy un exponente al frente de un cuadrado Ya, y en tu mejor momento que fue con Sápido Pues, me gané rápido, que fue con Sápido Lo que me dice Maniga y en tu, al verdad nunca lo tuviste en tu vida ¡Me fue! Ay, que lo que me olvidé de grabaron Ah, no se grabó Si le pasa algo a Puma, él es el responsable Ese personal es el responsable Si tú más el pacto Para eso es un hijo bruto Tienes que hacer tu cataleta al papá Para que el papá te brinde el gusto No seas pendejo, sabes que eres una historia No es el gusto, si no es doña y llevo la victoria Ey, pero este pana ni lo miro El gusto si estamos en coronavirus Ey, no me da el gusto La misma pataleta cuando no te daban cupo A mí no me daban cupo Yo fui para Trujillo Me fui para Piura Y en eso me luzco Cuando yo improvisé Me gané mi cupo Y tú llorando para que el guacho te brinden un cupo Mano, yo a tu carrera le vi el éxito Pero ¿cuántas fueron por tu mérito? Si todos vemos las conversaciones de que no con los jurados Me das cuenta que tú eres un patético Mira, eres ilógico Toda la que gané fue por mérito Hermano, te dejo atónico Es más, sigue su antónimo Y no seas pendejo, tú perdiste lo que es el sentido lógico El sentido lógico Es saber que el eliminado tú serás el próximo Pero a las finales te puedo ganar Siendo serio o hasta siendo mórbido Eres medio imbécil Yo no te gano en las finales porque pierdes en las semis Eso es diferente Hermano, entendiste arrogancia Porque lanzas un pulso y te lo sigues a distancia Que nos siga a la distancia Pon la distancia Que la consigo a base de constancia Y eso es lo que no hiciste Porque ni en tu carrera tuviste ignorancia No tuve ignorancia Marqué mi distancia Mucho Argentina, poco Francia Hijo de perra Tu rima no de rancia Te estoy contestando Así que no muestres tu arrogancia Sí, pero no sirve de nada Porque si es Francia Un jugador solo le hace la cagada Y esa es la diferencia camarada Que a ti siempre te ha respaldado tu hinchada Siempre esa rima lo haces de modo popular Esa acción a ti te va mal No me importa ser Francia a la hora de rapear Porque la marsella se suena fea frente al himno nacional Frente al himno nacional Depende en que lugar lo vayas a cantar Ya te gané Ulele Putamare Ulele La victoria la canté Envipí como Mbappé Hijo de perra Te falta nivel Tú ya perdiste el día de hoy Imagínate si fuese ayer Sí, yo ya te conocí de Mbappé Lo vemos ahora Y es Dembélé ¿Qué pasó con las regionales? Ciclo, tu comentario Perdón, me lesioné Dale, decisión 3, 2, 1 Ciclo Ciclo está a tu izquierda, no arriba